¿Qué pasa con la Secretaria? Estamos luchando con el apoyo de la gente, con el apoyo de los medios, de las radios, de la difusión de mensajito a mensajito para que mi hijo no se muera y que no se mueran tantos otros más. Sebastián, ¿qué tan necesarios son estos medicamentos y que lleguen cuán pronto para este chico? Es fundamental, es el único tratamiento que frena la enfermedad hoy en el mundo. Esto ya está más que comprobado, en Europa está saliendo a la comercialización en meses, pero meses que no tenemos. Esta enfermedad te come a tu hijo día a día, no hay forma de esperar. Fíjate que a mi hijo dos meses le di la oportunidad a esta gente para trabajar, que esto ya estaba, que estaban trabajando en paralelo y fue mentira, fue todo mentira. Me llenaron el teléfono donde tengo grabado, donde dice que estas ampollas ya estaban acá para entrar, me mandaron los formularios para completar y ahora me dicen que se equivocaron, que fue un error. La verdad que muy indignado, el Ministerio de Salud sigue sin poder hacer nada, dice que solamente está a cargo esto de la doctora Soledad Monge y del laboratorio, que no pueden hacer nada, mientras en Europa se siguen tratando chicos para poder salvarle la vida. Se ve que para ellos un chico europeo es diferente a un chico argentino, la verdad que yo no lo entiendo. Por más papel que me digan, por más protocolo que me digan, mi hijo se muere y hay un tratamiento en el mundo, hay un tratamiento en Europa que le frena y que le puede salvar la vida. Yo pido eso como uso compasivo. Nosotros como papá no hacemos cargo si esto no sale bien. No vamos a dañar ni al laboratorio, no vamos a dañar ni a la institución, ni al ministerio, a nadie. Nosotros nos hacemos cargo como padres, firmamos una declaración jurada de los documentos y llenamos todo el formulario. Vivo Gen nos pidió una semana y el Ministerio de Salud nos pidió una semana donde nos mandaron el formulario para completar. Nadie, nadie nos mandó nada. Los médicos del español desesperados, haciendo todo para salvar la vida de mi hijo. Y esta gente sin corazón, después llama con un teléfono diciéndome que fue un error, que se equivocaron. Y acá desde el gobierno, ¿qué te están diciendo? Vos vas a pedir una audiencia ahora, pero ¿tuviste alguna comunicación? Yo tuve comunicación con Carlos del Frade, con Anita Martínez, con mucha gente del equipo de León, con muchos. Se me van los nombres porque acá no hay bandera política, acá nada más está la bandera de la vida, la bandera de nuestros hijos de Argentina, que muchos chiquitos no llegaron por esto. Y cuántos más se tienen que morir para que se pongan a trabajar. Yo quiero explicarle a la gente que de acá, la parte política, Carlos del Frade presentó un proyecto donde ya fue aprobado ayer por tablas, donde es el primer puntapié sólido, donde todos los que están trabajando ahí en el consejo se pusieron en el lugar de papá y de tío para mostrar que esto es urgente, de urgencia, de que se mueren nuestros chicos. Y pedimos, por favor, que esto siga subiendo. Por eso este pedido acá a Gobernación, para que nos escuche, para mostrarle las pruebas, para que vea que esto realmente es serio, que necesitamos con urgencia este tratamiento. Y bueno, nada, políticamente tenemos que subir hasta que Mauricio nos reciba, por favor. Por media hora para explicar todo esto que le estamos explicando a los medios, que se ponga a hacer y a coordinar a los equipos del Ministerio de Salud. En Europa se coordinaron 17 ministerios, 17, con todos los mejores hospitales de Europa, con los mejores médicos. Y el mejor médico que tiene hoy en Europa es argentino, Eduardo Tizano. Se tuvo que ir a Europa para poder aplicar esto a los chicos. Y es un tipo humano que atiende el teléfono como cualquier... No pudimos comunicarnos, con nosotros nunca se comunicó. Cuando se comunicó con el español, tuvo una entrevista y le dijeron que mi hijo no entraba, no podía recibir el tratamiento por edad. Tenía cinco meses el bebé. Ahora tiene casi ocho. Y lo tuve que partir al medio con una operación de una traquetomía y un botón gástrico. Porque esta gente no puede aprobar un papel. Porque se equivocan en meter un papel. Porque se equivocan en... A ver, esto sale a la venta en meses. Quiero que me lo vengan a explicar acá en la cara. Quiero que lo vengan a explicar a todos los padres que perdieron un hijo por esta falta de respeto, esta falta de trabajo, esta falta de humanidad. Quiero que le vengan a explicar a cada padre en la cara que tiene un chico con esta maldita enfermedad. Quiero que me lo vengan a explicar. No se puede abrir y yo se lo puedo dar a mi hijo. Porque yo me hago cargo como papá. Es la única esperanza de vida que mi hijo tiene. Es la única esperanza. Y necesito que se pongan a trabajar desde el Estado. Desde el Estado, desde la Nación, del Ministerio de Ciencias, Salud, basta de excusa, basta de papeleo, basta de boludeces, muchachos.